Pastor David, muy buenos días, Dios lo bendiga enormemente, pues quiero compartir mi testimonio con usted y con mis hermanos que me escuchan. Mi nombre es Gertrudisita Camacho, soy de la ciudad de Puebla, México. Mi testimonio número uno, tenía yo fuerte dolor de encía, en mi muela, en mi encía, y fui a ver al dentista. El dentista me dijo que nada más era cuestión de rebajar un poquito la muela porque estaba pegando con la otra y era porque tensaba yo mucho los dientes. Bueno, el detalle es que pasé siete días así y pues nuevamente no consumó medicamento, pero el dolor era muy intenso, Pastor, entonces la verdad es que sí me tomé el atrevimiento de automedicarme yo tomando unas pastillas que hace tiempo me habían recomendado precisamente para los dolores intensos, pero tuve la oportunidad, por decirlo así, de tomar las dos un día, un día las consumí y no se me quitó el dolor, el dolor era más intenso, me dolía de alguna manera mi oído, me dolía ya mi boca, no podía yo triturar. Volví a ir con el dentista, el dentista me sacó una radiografía, me dijo que no había problema de picadura ni que tenía yo ninguna lesión ni nada, él me dijo que era un estrés fuerte, que él estaba yo pasado, que si tenía yo situaciones que me preocuparan, yo le dije que realmente no, pues lo normal que toda la gente tiene y pues él me dijo que no tomara ese medicamento, que me tomara yo un paracetamol para que me tranquilizara, pero si el dolor era intenso pues iba yo a estar constantemente con el medicamento. La verdad es que en una oración que usted realizó para un hermano que le habían dado creo que un problema de COVID o algo así, usted realizó una oración por él y yo también realicé esa oración por mí y pues para la gloria del Señor el dolor desapareció, totalmente se me quitó, pude ya volver a cerrar mi boca normalmente sin problema de que chocaran las muelas y pude pues nuevamente, no digo que no pudiera comer, sí comía, pero tenía yo que comer muy despacio porque cada arroce que hacían mis dientes, tanto los de arriba como los de abajo, pues me provocaba dolor. Yo no le hablé a usted pastor porque yo lo hice a través de la oración, de las oraciones de sanidad de nuestro pastor principal y pues para la gloria del Señor el dolor disminuyó. Bueno, ese es mi testimonio número uno. El testimonio número dos, este sábado hice de comer, hicimos la verdad una salsa de chicharrón, yo la consumí. Me provocó un fuerte dolor en el estómago con escalofríos en todo el cuerpo y a eso me llevó precisamente a unas diarreas abundantes, sobre todo el vómito. Yo pues nuevamente volví a hacer lo mismo, oré, le pedí a Dios que me perdonara de los pecados que tal vez están ocultos y que todavía no son manifiestos o que no los he podido sacar y estuve así con un dolor escasamente de tres días. Yo volví a hacer las oraciones por la oración de mi pastor principal de sanidad y para el tercer día, para la gloria del Señor también, ese dolor desapareció, el dolor de estómago también y el vómito todo se quitó, sí hubo pequeñas secuelitas, pues ojeras en los ojos, pero nada, nada más, pastor. Mi testimonio número tres, este, no sé si por todo lo que había yo pasado, no sé qué situación, me empezó como un ataque de ansiedad y me faltaba ya la respiración, la verdad es que sí, sentí muy feo, pastor, este, y pues bueno, ahí sí, puse la oración de mi pastor principal, pero la verdad es que me estaban invadiendo los nervios, debo reconocerlo, sentí un poco de temor, le hablé a usted, usted amablemente me respondió y este, oró usted por mí, mi corazón se tranquilizó porque estaba en un agitamiento tremendo, me preocupaba mucho esa situación, pues nuevamente volví a orar, me quedé dormida, me desperté realmente con gozo, me sentía yo alegre y gozosa, pero mi gozo dilató muy poco, porque en el transcurso de miércoles empecé a sentir nuevamente esa ansiedad, esa falta de respiración, mi corazón nuevamente agitamiento, nuevamente le volví a marcar a usted, pastor, este, y usted nuevamente volvió a orar por mí, usted me preguntó otras cuestiones, cuando usted terminó la oración para la gloria del Señor nuevamente, este, ese dolor cesó, esas pulsaciones del corazón disminuyeron, todo estuvo tranquilo, todo estuvo bien, todo el día estoy bien, y quiero nuevamente darle la honra y la gloria a Dios precisamente por esa sanación, ahora he entendido un punto exacto, pastor, y la verdad es que le doy gracias a Dios por tener esa misericordia para conmigo, realmente le agradezco que esos dolores hayan llegado a mí, porque en eso yo me doy cuenta que soy muy débil, pastor, pero sé que también el poder de Dios se fortalece grande en mí, y me impulsan realmente a seguir avanzando, a seguir creciendo en su palabra, y no detenerme, pastor, muchísimas gracias, hermanos, espero y mi testimonio les sirva para que también nosotros pongamos en práctica lo que realmente Dios quiere de nosotros, es su voluntad de Él en nosotros, no nuestra voluntad, o en este caso no mi voluntad, pastor, muchísimas gracias, y muy buena tarde.